Ella nació en un jardín de clave de rosado Le entregaron corona, le dijeron espendo es tuyo gobierno Mil esclavos vendrán, heredado a un monarca de realeza de oriente La muñeca más linda que este pobre hombre haya visto jamás Ella nació un día de sol, cuando yo iba a su barrio La miraba de lejos y en las reglas que había en su palacio escribía Verónica, yo te voy a esperar Y pasaron los años, todos los días iba a verla Me dormía sentado en la puerta esperando para verte pasar Verónica Me miraste por primera vez Ya te habías convertido en mujer Preguntaste a un soldado que quién era yo Él te dijo, pues nadie señora Verónica Él es un por diosero, ya ves Con cualquier monedita se va Tú tocaste mi cara y mi alma lloró Mucho gusto, yo soy quien te adora Oye reina linda Yo no tengo nada que ofrecerte Tú tienes tesoros Yo solo te pido una sonrisa Oye reina linda Quítate el disfraz y ven conmigo Yo voy a enseñarte ¿Cómo es que se quiere la provincia? Y aquí estoy Alfonso Tintero Es la diosa de un templo Si pudiera arrancarle esa parte Con cualquier tu historia Sería fácil vivir Si el imperio no vea Verónica Yo te saco y te llevo Yo te saco y te llevo A ese pueblo de un cielo Pintado de estrellas Lejos de esta ciudad Verónica Mil romances te esperan allí Muchos príncipes sueñan amar A una linda princesa A una linda princesa De lujo y collares Tu posición y tu casta Verónica Esperé de este niño por ti Cuando grande me ibas a querer Que nada te importaba Tu alcoba de oro Y vas a cambiar por mi suerte Oye reina linda Yo no tengo nada que ofrecerte Tú tienes tesoros Yo solo te pido una sonrisa Y aquí estoy enamorado de tu reino Y aquí estoy enamorado de tu vida Y aquí estoy enamorado de tu vida Y aquí estoy enamorado de tu vida